¿Cómo tengo que...? ¿Tú me preguntas? Estamos en el momento inaugural de este congreso, donde todo el mundo emplea la palabra necesidad de este encuentro con este objetivo. ¿Qué nos puede contar usted? Bueno, estamos sorprendidos de la gran aceptación que ha tenido y se ve por las inscripciones. Yo creo que de fondo hay un deseo de conocer cada vez más nuestras raíces. Por eso el tema mozárabe, que para muchos es una incógnita, para otros ya tiene cierta iniciación y creo que todos en común lo que pretenden es profundizar en este aspecto. Aquellos creyentes que en situaciones adversas mantuvieron la fe cristiana nos enseñan a nosotros hoy a mantener nuestra fe en condiciones favorables o adversas según sople el viento, ¿no? Pero que la fe en Jesucristo es algo propio de nuestro suelo desde hace muchos siglos y creo que vale la pena acercarnos a este sustrato que es nuestra señas de identidad, que es lo mozárabe en España. ¿Cambiar el mundo con la palanca de la fe, ha dicho usted hace una moneda? Evidentemente. Yo creo que estos grandes movimientos de fe se han convertido en movimientos culturales y han generado grandes edificios, obras de arte, etc. Yo creo que hoy en que a veces se quiere prescindir de la fe como un avance yo pienso que es un retroceso y además un retroceso gravísimo porque rompería lo más importante que el hombre tiene en su corazón que es la apertura a Dios, que es lo que le oxigena, le libera, le da esperanza. Entonces cuando celebramos congresos como este u otros parecidos no es para quitar a Dios de nuestra sociedad o de nuestro corazón sino para que nos demos cuenta de que Dios es un elemento esencial de nuestro corazón, de nuestro entramado social y de nuestra vida al fin y al cabo y de nuestra esperanza. Creo que un congreso como este nos hace ver que el tema interesa no solo desde el punto de vista cultural sino también desde el punto de vista de la fe. Y por eso, teniendo esta palanca de la fe podemos afrontar una época o un cambio de época como es el que vivimos sabiendo que solo en Jesucristo encontraremos la fortaleza para un mundo nuevo. ¿Ya? Gracias, señor. Nada. A lo que queráis y a lo que digáis. ¿Dónde tú aquí ahora? Pues ahora mismo ya, si ellos no... ¿Ya sabes, no? ¿Sato? ¿No? 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 ¿No?